Hola, muy buenas a todos, soy Nepper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Grand The Fantasy. He tardado un poquito en hacer este vídeo porque estamos con la mini expansión recién estrenada de Shadowverse y quería jugar vampírico de una forma que no me sintiera sucio y me lo estoy pasando pipa. Pero hay que hablar de lo que viene ahora mismo con esto. Estáis viendo que hay cositas nuevas, en el logueo tenemos una pantalla de logueo especial, ¿por qué? Porque estamos en el preparatorio del noveno aniversario del juego y con eso vienen ciertos bonusos. Esos bonuses, bueno, tenéis aquí en mi Discord, en el canal de noticias que tengo preparado para vosotros. De automatizado se ha publicado la notificación de hasta cuándo va a durar esta preparatoria del aniversario. Tenemos que va a ser desde ya mismo hasta el día a día del mes que viene. Durante ese periodo vamos a tener muchos bonuses, lo más importante serían la tirada gratuita y los 200 cristales al día. Esto va a darnos muchísimos recursos porque fijaros, son muchos días en los que vamos a tener cristales gratis. Aparte tenemos los bonuses normales, que son estos todos, de las raids que van a costar mucho menos, vamos a conseguir más experiencia y PR, RPS. Eso es muy bueno de cara a ciertos personajes que han subido ahora mismo al nivel 100. Si estáis subiendo algún Eternal, este es el momento. Yo a ver si logro con suerte llegar a subir a Six un nuevo Uncap y así aprovecho esta experiencia para ese tipo de cosillas. Y aquí ya vienen otras cositas que puede seros de interés. Esto por ejemplo, de cara al Adkarum, tenemos bastantes beneficios en el tema de tickets, dos tickets al día en lugar de uno. Así que si estáis cerca del límite de los que podéis acumular, este es un buen momento para gastarlos. Y el resto pues serían lo típico, los Pendant, que aumenta la cantidad de ellos que vamos a conseguir de forma diaria. Y el Cap de los mismos, porque yo personalmente alcanzo el Cap todas las semanas de ellos. Y bueno, todo esto unido al tema de las Journey Drops que van a duplicar sus efectos. Las Journey Drops son esas lágrimas que tenemos que son buffos en la tienda. Ahora os lo muestro. Aquí vais en la tienda. Y en la tienda de Siero tenemos un espacio que son los Journey Drops. Estos son diferentes buffos que nos podemos poner a nuestro personaje durante un periodo de tiempo. El periodo mínimo es una hora. Y pagamos con las lágrimas estas. Las lágrimas se acumulan a medida que vamos gastando energía de forma diaria. Y con eso vamos alcanzando cierto nivel de rango aquí. Con ser un poquito activo es complicado que no alcances Platino, que es el nivel máximo que se puede alcanzar. Y eso nos permite tener hasta 3 buffos al día. Bueno, 3 buffos simultáneos. Y van en periodos de una hora. Podéis cortarlo cuando queráis, si queréis cambiar alguno de los buffos que tengáis para otra cosa. Pero podéis ver aquí que son de nivel 1 hasta nivel 4. Y yo creo que no merece la pena gastar en los niveles inferiores al 4. Porque sí, gastan el doble. Pero es un 25% de experiencia extra aquí. Experiencia de clase aquí también está muy bien. Para conseguir los EMPs de personajes. Que por mucho que lo subéis rápido al nivel 100 o al nivel 80. Al nivel 100 ya lo alcanza. Pero al nivel 80, subís a un personaje rapidísimo al nivel 80. Pero los EMPs no subirán. Esos tenéis que ir subiéndoselo vosotros con los slimes. Y entre el aumento de experiencia que tenemos por el preparatorio este del aniversario. Más el bonus este. Subirán mucho más rápido los EMPs de los personajes. También a la hora de subir las armas. Sobre todo si estáis comenzando. Es complicado que tengáis muchísimos griales de estos azules y rojos. Para poder subir vuestras armas y vuestras summon. Así que ahí es donde tenéis que gastar aquí. Para aumentar la capacidad de que salga crítico. Y de que la experiencia valga mucho más a la hora de subir. Aquí veis de que no está nada mal. Es un 25% también de boost a la experiencia. Y el tema del crítico se nota muchísimo. Es un 30%. Esto es bastante bueno. El tema de rupias. Normalmente no hace falta ponerlo aquí nunca. Pero si estáis haciendo muchos un cap seguidos. Sobre todo los un cap del 80 al 100. Ahí los personajes gastan bastantes rupias. También si estáis subiendo la isla. También gastaréis muchas rupias. O si estáis subiendo ciertas cosas de la crew. Entonces aquí a lo mejor os puede hacer falta muy muy de vez en cuando. Y sería para hacer slimes. Y este es uno de los mejores sin duda. Porque te aumenta el drop rate. Aumenta el drop rate sobre el ratio de caída del ítem. O sea si tienes un 3%. Esto le daría un 3,3%. No es mucho. Pero sabéis que aquí funciona por repetición. Si tienes un poquito más de posibilidades. Es una posibilidad más al cabo de unas cuantas de que te toque. Así que no está mal. Es un buffo que yo siempre pondría. Si vais a dedicaros una hora seguida. A farmear algo que queréis que os caiga sí o sí. Por ejemplo agonice. Pues entonces poneros esto. Y aumentaréis esas posibilidades. Todo esto pues tenemos además las tiradas. Que ya os digo. Hay tiradas diarias. Pero la tirada que nos han dado hoy. Yo no la gastaría. Porque mañana tenemos ya dentro de 12, 13 horas. El siguiente cambio de banner. Así que yo me lo guardaría. Son tiradas diarias. No se pueden acumular. Así que hacerlas a medida que vayan viniendo. Y esperamos que haya un gachapín durante el evento del aniversario. Todo esto recordad. Es el preparativo. O sea tenemos todos estos días de acumulación de cristales. De acumulación de experiencia y tal. Y después en el aniversario habrá las cosas de regalo importante. Esto ni siquiera son regalos. Esto es de ir calentando motores. Que ahora viene lo gordo. Entonces la tiradista de estudio me la guardaría. Y ya veis de que tengo bastante acumulado. De cara a un posible Spark a futuro. Ya tengo Spark y medio prácticamente. Así que yo estoy listo. Espero que vosotros también lo estéis. De cara a si aparece un personaje que queráis de verdad. Porque esto será una muy buena oportunidad. Y además también han empezado una nueva campaña. Para aquellos que quieran armas de fuego. Pues este es vuestro momento. Porque tenemos el Get Extra Drop. ¿Esto qué es? Básicamente son los cofres violetas. Cuando veáis este tipo de enemigos. Os caerán cofres. Por ejemplo este de Extreme. Lo podéis hacer de forma automática. Haciéndolo aquí. Por ejemplo os voy a mostrar. Voy a ponerme las Journey Drops. Para dar ejemplo. Pongamos aquí el de Experiencia. Porque al hacer el Skip. Puedes hacerlo con la Party que quieras. Entonces voy a hacerlo con la Party que está subiendo Experiencia. Pongo los dos. Y pongo el de Drop. Esto es lo habitual que hago yo todos los días. Cuando hay el cambio de día. Dentro del OREO japonés. Me pongo estos tres Buffs. Y hago los tres Skips. ¿Cuáles son los tres Skips? Este. Le marcas ahí el Skip. Lo haces. Escoges la parte que quieras. Esta es la que estoy entrenando ahora mismo. Uno está subiendo al 100. Estos dos están subiendo al 100. No tengo más gente más importante que subir al 100 ahora mismo. Y esta está consiguiendo MPs. Pulsamos aquí. Y llevo a Sarasa ahí porque me da pereza quitarla. Básicamente. Pero ahí podría abrir otro. Llevo las galletas. Porque en este tipo de Parties no importa qué tipo de armas llevéis. Simplemente darle las que den Experiencia y cosas por el estilo. Y ya veis. Conseguimos muchísimos recursos del Tirón. Esquipeando. Entre ellos pues. Aquí no veo ningún cofre. Ah no. El cofre de Violeta viene la siguiente. Es verdad. Aquí. Este de aquí. El. El Tiamat Omega Shoudon. Te contempla todos los Shoudon. Y ahí es donde sí que caerá el cofre Violeta del Colossus. Aquí lo hacemos. Mismo procedimiento de antes. Estoy subiendo además a Ticón. Por si acaso. Saco una quinta clase de llamas a futuro. Y aquí lo podéis ver. Más galletitas. Y a ver dónde está el cofre Violeta. Aquí están los cofres Violetas. ¿Veis? Con el Skip se pueden hacer aquí. Y acumulación de cofres Violetas. Y no está nada mal en ese sentido. Aparte. Es una muy buena forma de conseguir armas. De tipo SR. Y las armas estas. Que ya tienes miles de ellas. Para conseguir skill level. De cara a futuro. Para poder subir las armas. Esto pues ahora. ¿Cómo hago yo? Voy al inventario. Y le doy a reservar. Tengo programado para que se reserve automáticamente las SRs. Entonces solo tengo que escoger aquí. Las armas nuevas que me han caído. SSR. Y estas que tengo del evento. Que están ahora mismo activo. Y dárselas de comer. Al yunque. Y no está mal. Con esto ya podría subir bastantes skill level. Sobre todo cuando estás subiendo los eternal. Te hace falta bastantes puntos de skill level. Vamos aquí a usar. Y después se podría hacer lo mismo con la summon y tal. Y el tercer skip ¿Cuál es? Pues es el del Halo Golem. Aquí no hay sniper. Muy bien. Vamos a especial. Y aquí tenemos el Ángel Halo. El último de todos. El de 200 APs. Ya veis. Es muy complicado no conseguir el nivel platino en la tienda. Si haces esto todos los días. Aparte de que el día 1. La misión de hacerte raise. Te la haces del tirón. Las raise que decías tú. Le damos a que es un skip. Entonces. Vamos a escribear con la misma parte de antes. Y además esta proporciona bastante experiencia. Digaros. 10.000 de experiencia. No está nada mal. No ha subido casi nada. Visualmente. Y esto es muy bueno porque también da armas roosted. Las roosted. De cara a hacer vuestras armas de bajamut. Ya sean atma o última. Necesitáis unas roosted para empezar. Y además también para los eternal. Al hacer el eternal en sí mismo. Necesitáis unas cuantas roosted. Pero como le hagáis a la trascendencia. Necesitáis toneladas. De estas armas roosted. Entonces acumularlas aunque sean en el stats. No os arrepentiréis a futuro. Y este librito de aquí. Ya veis que lo tengo aquí marcado como favorito. Vais a sufrir por conseguirlo. Porque se consiguen muy despacio. Y los eternal devoran estos papelitos. Cabrones. Y como veis sale el nightmare de este. El nightmare. Este yo lo tengo para. Tengo una parte que en un solo turno lo hago. Buscamos a la primera cagulla que encontremos. De violeta. Porque también da experiencia la cagulla violeta. Y a ver. Pulso Belfebu. Buffo de ataque. Atacar dos veces a Narmaya. Y vamos a probar. Porque no me acuerdo si lo podía hacer así. Solo dándole dos buffos a Narmaya. Sin que este haga su duda de habilidad. Creo que sí que podía. Pero a saber. Narmaya. Narmaya gran. Que hace cositas muy locas. Y veréis siempre que hay alguna voltereta. Pero no os asustéis. Ni os emocionéis mucho. Porque es la summon SR. De experiencia. O sea no sirve para mucho. Aquí la está. Y lo bueno es que va a soltar este tipo de piedrecitas. Que las necesitaréis si o si para esto. Para los eternal. Me refiero. Y para ciertas armas. Hay ciertas armas que gastan también estas piedras. Tenedlo muy en cuenta. Y esto sería el procedimiento habitual. Que vais a hacer con las cosas diarias. Ya veis de que. Se completan misiones de estas. De todo tipo. De las semanales. Y ahora es un buen momento para hacerlas. Ya que tenemos estos buffos que os he nombrado. Aparte. Recordad el tema de las raids que tenemos de tipo fuego. Yo diría que. De aquí para abajo. Hay cositas interesantes. Es una pena. Que aquí no está incorporado. También el. El angelito este de fuego y hielo. Porque fuego y hielo. Tienen las X. Que son unas espadas de fuego. Que si eres prima. Le sacas muchísimo. Si eres magna. Le sacas muchísimo partido. Pero muchísimo. Y es una pena. Y es una pena. Porque si va a tener armas bastante malillas. Hay que decirlo. Entonces. Tiraréis. De los bastones de Colossus. Mayormente. Hasta que tengáis cosas de Atum. O de Wildness. Lo de Wildness es un poquito mech. Pero lo de Atum. Sí. Se nota bastante. Las armas de Atum. Pero claro. Tiene la dificultad de que esto. Por ejemplo. A mí me cuesta hacerlo. Y es un nivel 200 y algo. Y nada. Por aquí os dejo con el vídeo. Que me he alargado mucho más de lo que quería. Explicando algunas cosas derivadas. De lo que quería contaros. Pero espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya aportado un poquito de información. De qué va a tratar el aniversario este. Del preaniversario. Las fechas. Ya os digo. Es desde hoy hasta el día 10. Así que tenéis mucho tiempo para poder conseguir estas cosillas. Recomiendo guardar la tirada de hoy para mañana. Para el reset del banner. Que es dentro de. Ya a estas alturas. Dentro de 12 horas. Y nada. Os veo en el próximo. En la caja de comentarios. Y saber que en mi Discord. Os voy a ir actualizando también toda esta información. A medida que la vaya consiguiendo. Así que sí. Hasta luego. Hasta otra. Y a ver ahora si puedo jugar otra vez vampírico. Antes de irme a dormir. Aunque estoy reventado.